Recuerda un regalo muy especial que hayas recibido de Dios, alguna gracia o inspiración que te concedió el Espíritu Santo. Mantente en silencio, pon tu mano derecha en tu pecho, cierra los ojos y atesora ese don del amor de Dios en tu corazón. Con este sencillo gesto, sin necesidad de palabras, dile al Espíritu Santo cuánto valoras el amor con que te ha tratado al haberte dado ese regalo y a lo largo de toda tu vida. En adelante, siempre que lo sientas particularmente cercano, haz esto mismo para darle las gracias y decirle cuanto quisieras retenerle.